Bueno, hola otra vez. En esta grabación voy a comentar el segundo ejercicio de la semana que trata sobre funciones lineales afines. Aquí tenéis el enunciado, aquí abajo. Está muy abajo, pero como es una sola línea se ve muy bien. Se considera la función y igual a 2x más 1 o f de x igual a 2x más 1 y se pide que la representemos gráficamente a partir de una tabla de valores. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Y igual a 2x más 1, lo que es lo mismo. Esto se puede poner así también, ya lo sabéis, f de x, ¿no? Entonces tenemos que elaborar una tabla de valores. Aquí ponemos dos columnas. En la primera columna ponemos los valores de x, los que queramos, y en la segunda vamos a poner los valores de y, es decir, de f de x. Es lo mismo. ¿Vale? Las imágenes de cada valor que demos a x. Bueno, eso lo vamos a hacer una vez más con GeoGebra para que también os vayáis acostumbrando al uso del mismo. Aquí tenéis aquí. Ya he abierto el programa. Entonces voy a hacer aparecer la vista de hoja de cálculo. La tenemos aquí. Descobremos un poco la cortina. Aquí pondremos el rótulo de la x, entrecomillado, x, y en la cabecera de la segunda columna pondremos el rótulo entrecomillado de la y, que es 2x más 1. Lo podemos poner así para que se vea bien claro, explícitamente, que representa la y. 2x más 1. Bueno, ahora tenemos que poner aquí unos cuantos valores, por ejemplo, vamos a poner unos cuantos valores negativos y unos cuantos valores positivos. 2x menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a centrar esto un poco. Y ahora vamos a calcular el valor que le corresponde a y mediante una fórmula que vamos a poner en cada una de las celdas de la segunda columna. Para poner una fórmula recordad que se pone el igual siempre, primero el igual. Y ahora tenemos que poner dos veces x, pero, claro, cada valor de x. Entonces tenemos que dar las coordenadas de celta, es decir, 2 por b2, porque 2 está en b2, más 1. Damos a igual, a igual, a enter, para validar. Aquí esto a lo mejor tenía que haberlo puesto en mayúsculas. El igual se me ha ido, 2b, más 2b2, más 1. Esto ahora tendría que funcionar. Se me va a dar el igual. A ver, ¿por qué no me da este error? No sé muy bien por qué. 2 por b2, más 1. Ah, claro. Es que, me salía. Error de definición circular. Es que esto no es una b, es una a. Está en la columna a, no en la columna b. Ahora sí, ¿vale? Menos 5. Fijaros que si en lugar de la x ponemos el menos 3, 2 por menos 3 es menos 6, más 1, menos 5. Bueno, ahora, para copiar la fórmula, una vez tenemos seleccionada esta celda que contiene la fórmula, si la queremos copiar en las celdas de abajo, hacemos control c, o bien, también copiar, y ahora señalamos todo este rango de celdas en las que queremos pegar lo que tenemos copiado. Hacemos esto, ponemos pegar y ya tenemos la fórmula ejecutándose. Daros cuenta de una cosa, que la coordenada de filas ya ha ido actualizando automáticamente a medida que hemos ido copiando de arriba a abajo, ¿vale? Esto lo podemos centrar también, lo podemos poner en negrita. Normalmente el contenido de las celdas que se calculan con una fórmula lo podemos poner en un color distinto. Por ejemplo, en ese color, así sabemos que todo lo que no está coloreado es el resultado de aplicar una fórmula. Bueno, pues bien, vamos a señalar todo el rango de valores de x y de y, y una vez señalado, hacemos crear una lista de puntos, y si os fijáis, GeoGebra nos ha representado los puntos a la izquierda en el diagrama cartesiano. Ahora, vamos a dibujar la recta. Están alineados, por supuesto, estos puntos. Recta, que pasa por A, por ejemplo, y que pasa por G. Fijaros que todos los demás están también encima de la recta. Bueno, pues eso ya lo tenemos. Fijaros que la recta no pasa por el origen de coordenadas. Este es el origen de coordenadas. El punto, la intersección de los ejes. La intersección de los ejes. Aquí he dibujado una recta que no viene al caso. Quería señalar el origen de coordenadas. Veis que la recta no pasa por el origen de coordenadas, por lo que decimos que esta función es lineal afín. Todas las funciones lineales son rectas, pero para decir que una función es estrictamente lineal, tendría que pasar por el origen de coordenadas. No pasa, pasa por encima del origen de coordenadas. Y, por lo tanto, decimos, repito, que es una función lineal afín. Es decir, hay una proporcionalidad directa entre las variables X e Y, entre las magnitudes que vienen representadas por las variables algebraicas X e Y. Y, bueno, pasamos ahora, vamos a pasar otra vez a la pizarrita. Y me gustaría comentar que se puede hacer esto de una forma manual muy sencilla. Con dos puntos basta. No es necesario calcular tantos puntos. Con dos nos basta. Porque, claro, con uno es insuficiente, porque por un punto pasan infinitas rectas en el plano. Pero con dos ya solo pasa una, una única recta. Entonces, yo cuando tengo que representar rectas, lo hago tal como os voy a explicar ahora. Pongo un cero en la X y un cero en la Y. Entonces, calculo el valor de Y que le corresponde a X igual a cero y el valor de X que le corresponde a Y igual a cero. Y estos puntos que obtendré son los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Me viene muy bien porque esto facilita la representación gráfica. Vamos a calcularlo. Fijaros. Si X es cero, pues aquí tendremos dos por cero más uno. Y esto es igual, dos por cero es cero, más uno, uno. Y si Y es cero, entonces lo que va aquí, igualando la Y a cero, es cero igual a dos X más uno. Bueno, despejando ahora la X, tenemos que dos X es menos uno. Y por lo tanto X es menos un medio. Entonces tenemos dos puntos. El punto, vamos a llamarle A, de coordenadas cero, uno, es el punto de corte con el eje de ordenadas. Y el punto B de coordenadas menos un medio cero, que es el punto de corte con el eje de ordenadas. El eje OI. Y este es el punto de corte con el eje de abscisas. Si la función no fuese lineal o lineal afín, eso no sería suficiente. Tendríamos que calcular muchos más puntos para perfilar el trazo de la gráfica. Pero cuando la gráfica de la función es una recta, con dos puntos basta. Con dos puntos es bastante suficiente para dibujar una recta. Lo pongo en mayúsculas. Ahora vamos a representar esa recta. Luego así a mano alzada. Porque para lo que quiero decir es suficiente hacer un bosquejo del gráfico. Aunque con bastante precisión vais a ver. Gradúo los ejes. Esto será uno, esto será menos uno, esto será menos uno, menos dos. Cabe decir que en este caso los ejes tienen el mismo factor de escala, pero no siempre tiene por qué ser así. Aquí un eje puede tener un factor de escala determinado y el otro eje otro distinto. Esto está en función de la magnitud de los números que aparecen en la tabla. Aquí no es necesario que tengan escalas distintas. Pues bien, ahora, a cero, este es el origen de coordenadas, a cero de la x le corresponde uno de la y. Este es el punto A. Y a menos un medio de x le corresponde cero de y. Y este es el punto B. Entonces la recta pasa por estos dos puntos. Y esta recta decimos que tiene por ecuación y igual a dos x más uno. Cuando la ponemos de esta forma decimos que la ecuación está expresada en forma explícita. Porque y está sola en un miembro del igual y a lo que es igual es a y está explicitado en el segundo miembro. A veces también lo damos en esa forma que se llama forma general. Esto se llama forma explícita y esto se llama forma de la recta implícita o general. Hay otras formas de expresar la recta como veréis más adelante. Bueno, por cierto, aquí dad un vistazo a lo que hemos hecho con GeoGebra y veis que todo encaja perfectamente con lo que acabo de comentar. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!